... Y aquí seguimos en directo a la sierra, son las 11 en punto de la mañana... ...en pleno directo, un martes 14 de febrero... ...en el que estamos hablando de muchos carnavales... ...el Carnaval de Arcos de la Frontera... ...también hemos estado en el Carnaval de Puerto Serrano... ...y ahora toca el turno al Carnaval de Bornos... ...que también empezaba este fin de semana... ...y vamos a irnos con La Morcilla... ...una fiesta que estuvo plagada de muchísima gente... ...y que disfrutaron muchísimo los vecinos y vecinas de Bornos... ...y todos los que se acercaron fuera de la localidad... ...en La Morcilla... ...estuvimos con el propio alcalde de Bornos, Hugo Palomares... ...que nos comentó más detalles de la fiesta. Bueno, pues estamos en Bornos, en la 32 edición de La Morcilla... ...y estoy ahora mismo con el excelentísimo alcalde de esta localidad... ...Hugo Palomares, muy buena Hugo. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, la pregunta, ¿cómo ha sido esta aceptación de esta 32 edición... ...que no son pocas, eh? Pues la verdad que bastante bien... ...el Día de la Morcilla en Bornos es un día grande por excelencia... ...es de nuestros días grandes donde todo el pueblo se echa a la calle... ...están los establecimientos hosteleros a rebozar... ...no hay un sitio donde poder tomarse una cerveza... ...donde poderse tomar una tapa... ...lo cual es muy buena, muy buena señal... ...y ya estáis viendo el ambiente carnavalero que hay... ...hoy ya, digamos, se ha convertido en el primer fin de semana de carnaval... ...y una afluencia de gente abrumadora... ...nos han llegado hoy datos desde la oficina de turismo... ...que más de 200 personas han pasado por nuestro municipio... ...solo y exclusivamente para ver la Morcilla de Bornos. Bueno, hemos hablado también con la asociación que lleva a cabo también... ...la Morcilla y nos han hablado de muchos kilos de Morcilla... ...50, 60 kilos que se dice muy rápido pero esos son kilos, ¿eh? Claro, de más de 50 kilos de Morcilla que hay que agradecerle a la peña carnavalesca... ...que se encarga de organizarlo todo, de cortarla y de que todo salga... ...a las mil maravillas y ya, pues bueno... ...la verdad que hacerlo ya más de 32 veces pues va, tiene cierta experiencia, ¿no? ...pero es un éxito como todos los años la Morcilla... ...ayer a Cheristán el Cotro también estuvo bastante bien... ...que fue el pistoletazo de salida junto con las presentaciones de las agrupaciones... ...y bueno, pues ya veis el gran ambiente que hay aquí en Bornos... ...y esto no ha hecho nada más que empezar. Eso íbamos a preguntar porque nada más ha hecho nada más que empezar este carnaval 2023... ...pero bueno, todavía nos queda casi dos semanas de carnaval hasta llegar al domingo de piñata. Exactamente, nos queda la semana que viene, el primer fin de semana de carnaval... ...con este viernes por la noche, con el pasacalle de bienvenida al personaje ilustre... ...y al pregonero, el sábado a partir de las 5 en el Castillo Palacio de los Riberas... ...el gran pregón de carnaval que va a ser espectacular... ...y ya pues a partir de este pregón por la tarde, pues vivir en cada calle, en cada bar... ...en cada plaza, en cada esquina, en cualquier parte del pueblo de Bornos vivir el carnaval... ...porque en Bornos tenemos un carnaval de calle, un carnaval donde disfrutamos en la calle... ...y en cualquier lado se puede pasar un buen rato y bueno, ya la siguiente semana... ...con la agrupación del Cherif el sábado y ya el domingo de piñata con la gran cabalgata... ...pues yo creo que nos esperan días de pasarlo muy bien, que también nos lo merecemos. Efectivamente, bueno pues con estas palabras vamos a disfrutar de hoy... ...de esta 32 edición de morcillas aquí en Bornos... ...muchísimas gracias señor alcalde y nada, seguimos aquí ¿verdad? Pues aquí hemos tenido como hemos visto imágenes de la morcillas en Bornos... ...con muchísima gente disfrutando del carnaval de Bornos... ...que es uno de los más importantes de toda la provincia sin lugar a dudas. Vamos a continuar, dejamos aparcados los carnavales de este fin de semana... ...y todas las actividades que hemos ofrecido aquí en directo a la sierra... ...y vamos a irnos a otros temas de actualidad. Uno de ellos es el tema de sanidad y es que Izquierda Unidad Provincial... ...se ha reunido con varios alcaldes de Izquierda Unida... ...que están gobernando en la sierra de Cádiz... ...más el propio coordinador provincial para hablar de la sanidad... ...y seguir protestando ante las condiciones que hay actualmente. Vamos a escuchar como veremos ahora al coordinador de la provincia de Cádiz... ...de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez... ...hablando de la sanidad pública. Bueno, ¿por qué estáis aquí? Bueno, estamos aquí para anunciar, por supuesto... ...como ya hemos hecho en estas semanas atrás... ...que no estamos dispuestos de Izquierda Unida a seguir aguantando... ...el desmantelamiento que se está produciendo... ...en la sanidad pública en nuestra provincia y en toda Andalucía... ...pero muy especialmente en la sierra de Cádiz... ...donde hay ya circunstancias que nos parecen muy, muy graves... ...rozando, bajo mi punto de vista... ...ya rozando la ilegalidad en la situación que se está produciendo... ...centros de salud cerrados, centros de salud sin médicos... ...poblaciones de miles de habitantes que tienen que hacer hasta una hora de camino... ...para llegar al hospital más cercano... ...y una situación muy peculiar que solo se da en la sierra de Cádiz... ...que es la única comarca en nuestra provincia... ...que no tiene un hospital público de referencia... ...y es una situación muy grave que se está dando... ...no solo los recortes de los recursos... ...no solo que faltan médicos, también faltan enfermeros... ...faltan cerradores... ...faltan auxilios de enfermería en los centros de salud... ...y en algunas ocasiones, en algunos momentos... ...hay centros de salud cerrados... ...y con un centro de salud de un municipio... ...se quiere abastecer a la población de tres, cuatro municipios... ...concurre en el caso de Argonales, Orbera... ...El Gastor, Torre de la Áquime... ...y en la zona de la Sierra de Cádiz... ...la situación es muy grave... ...y desde que unidad anunciamos hoy... ...que vamos a iniciar una serie de movilizaciones... ...que ya venimos realizando en estos últimos meses... ...pero concretamente el miércoles que viene... ...el miércoles jueves 16... ...a las 11 de la mañana vamos a hacer una concentración... ...en las puertas de los centros de salud... ...a través de nuestros alcaldes, nuestros concejales... ...que hoy nos acompañan hoy... ...y vamos a ponernos en la puerta de los centros de salud... ...para denunciar esta situación... ...junto con los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos... ...y una recogida de formas... ...para poner de manifiesto la realidad que se está viviendo... ...sobre todo en las zonas rurales... ...y vamos a presentar, se ha presentado una APNL... ...y una moción a la Diputación Provincial de Cádiz... ...pidiéndole a la Delegación de Salud... ...a la Consejería y al Partido Popular... ...que ponga soluciones a esta situación que se está viviendo... ...y si tienen que declarar... ...zona de especial cobertura... ...como existe en otro sitio en Andalucía... ...la Sierra de Cádiz, que lo hagan... ...porque de esa manera se incentiva... ...que los médicos, los enfermeros... ...quieran venir a trabajar a la Sierra de Cádiz... ...porque estamos hartos de escuchar... ...que no hay médico, que no hay enfermero... ...y nosotros decimos que hay unidad... ...que sí los hay, otra cosa es que las condiciones laborales... ...que les ofrecen, en las zonas rurales especialmente... ...no sean las más correctas... ...y tiren y se vayan a trabajar a otras comunidades autónomas... ...y a otros sitios, con lo cual pedimos... ...a la delegada de la Junta de Andalucía... ...que además, en los últimos días se está paseando... ...por los diferentes pueblos de la Sierra... ...que no se pasee para echarse fotografía... ...que se pasee por los pueblos poniendo solución... ...y diciendo qué va a solucionar... ...cómo lo va a solucionar... ...y en qué tiempo lo va a solucionar... ...así que en ese sentido va la proposición no de ley... ...la propuesta en la Diputación Provincial de Cádiz... ...en los distintos ayuntamientos... ...donde ya se han aprobado este tipo de iniciativas... ...pero sobre todo lo que queremos... ...es que tomen nota... ...de que las zonas rurales, los núcleos rurales... ...tienen los mismos derechos... ...al igual que tenemos las obligaciones... ...que el resto de ciudadanos... ...no puede haber ciudadanos de primera... ...y ciudadanos de segunda... ...y un tema que nos parece especialmente grave... ...y concretamente en Cádiz Capital... ...y en la Sierra de Cádiz... ...se está derivando cientos de billones de euros... ...en la sanidad privada... ...y se está diciendo que no se tienen medios... ...se está diciendo que no se tienen medios en la pública... ...pero sin embargo... ...sí se derivan 771 millones de euros... ...a la clínica Pascual... ...a la clínica San Rafael... ...o a la clínica de Villamartín... ...en la Sierra de Cádiz... ...para eso sí hay dinero... ...pero no hay dinero... ...para dotar de efectivos... ...a la sanidad pública... ...creo que el Partido Popular... ...tiene una hoja de ruta... ...y ha tomado una decisión muy grave... ...para los ciudadanos de esta provincia... ...que es convertir a los usuarios... ...los pacientes de la sanidad... ...en un negocio... ...los está convirtiendo en clientes... ...para núcleo y para empresas... ...que tienen un poder ahora mismo... ...sobre la sanidad de los andaluces... ...y concretamente de la Sierra de Cádiz... ...creo que la estrategia del Partido Popular... ...es convertir... ...a los usuarios... ...a los pacientes... ...que no vamos a la sanidad... ...por pasarlo bien... ...lo vamos por necesidades concretas... ...y los está convirtiendo... ...en clientes de empresas privadas... ...que se lucran y ganan dinero... ...a través de la gestión de la salud... ...de los ciudadanos de la Sierra de Cádiz... ...y ahora os dejo con... ...hombre, apellido y caro, por favor... ...Jorge... ...pues ahí hemos tenido... ...esas declaraciones... ...por parte del coordinador provincial... ...de Izquierda Unida... ...hablando de la sanidad... ...y sobre todo... ...la sanidad y la difícil situación... ...en la que se encuentra... ...la Sierra de Cádiz... ...detrás estaban pues... ...algunos de los alcaldes... ...de Izquierda Unida... ...que están gobernando... ...como hemos dicho anteriormente... ...en la provincia de Cádiz... ...y en la Sierra... ...obviamente... ...vamos a continuar... ...con más contenido... ...aquí a directo a la Sierra... ...otro de los... ...de los... ...cosas importantes... ...que vamos a ofrecer ahora... ...nos llega desde Arcos de la Frontera... ...en concreto... ...desde el casco antiguo de Arcos... ...sobre todo... ...de la Asociación de Vecinos... ...del Casco Antiguo... ...y es que han tomado... ...una iniciativa... ...ante la inseguridad... ...que se encuentra ahora mismo... ...el casco antiguo... ...con la subida de robos... ...y otras cuestiones importantes... ...y nos han enviado un vídeo... ...con esa iniciativa... ...que van a partir de ahora... ...a tener... ...patrulla vecinal... ...así que vamos a ver... ...el vídeo... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy hemos tenido un día fantástico de carreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Algodonales. Algodonales. Por lo tanto, las temperaturas van subiendo y el frío parece que se va a ir disipando a lo largo de estos días. Y para mañana, miércoles 15 de febrero, estaremos también con cielos despejados, a diferencia del día de hoy en algodonales, que vamos a seguir con esa nubosidad a lo largo de todo el día. Y por último, de algodonales nos vamos a ir a ir hasta Olvera, una Olvera que amanece con cielos también muy nubosos, va a seguir así a lo largo del día. Alguna que otra probabilidad de lluvia, aunque como hemos visto también en otros puntos de la comarca de la sierra, también con si llueve será muy poco corto de tiempo y con muy poca intensidad. Hoy 10 grados de mínima, 17 de máxima y para mañana, miércoles, más o menos nos vamos a mantener entre los 9 y 10 grados de mínima y 16 y 17 grados también de máxima. Eso sí, mañana también será un día bastante soleado en prácticamente todos los puntos de la Sierra de Cádiz, a diferencia de hoy que los cielos estarán bastante nubosos por toda la sierra. Así que esta es la última hora en cuanto a los servicios meteorológicos en la Sierra de Cádiz, más o menos estabilidad en temperatura. Hoy un día más nublado, mañana será un día más soleado y temperaturas que ya no son tan frías como semanas anteriores. Y con esto nos vamos a despedir de esta jornada directo a la sierra, acá en la Sierra de Cádiz, de este martes 14 de febrero. Gracias un día más por estar con nosotros y les emplazamos a mañana miércoles 15 de febrero aquí en directo a la sierra a partir de las 10 de la mañana.